La fecha del 26 de abril de 1986 no os diga demasiado. Pero ese día se produjo en Chernóbil, Ucrania, el mayor desastre nuclear de la historia, cuando el reactor 4 de la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin explotó ocasionando miles de víctimas y daños naturales que hoy se siguen notando. En la madrugada del 26 de abril, más concretamente a la 1 y 23, se comenzaron a hacer unas pruebas para ver cómo actuarían los generadores en caso de que las turbinas dejaran de funcionar y no transportaran vapor. Estas pruebas ya se habían realizado antes sin éxito, y esta vez tampoco fue diferente, solo que las consecuencias fueron brutales. El desastre fue el resultado de diferentes errores. Para empezar, el horario de la prueba se retrasó hasta la noche, por lo que la realizaron obreros que no habían estado trabajando en este experimento y no estaban bien preparados. Por ello no siguieron las medidas de seguridad. Otro problema fue que este sistema de protección no era adecuado para soportar estas consecuencias. Teniendo esto en cuenta, vamos a intentar explicar de forma sencilla lo que ocurrió dentro de la central nuclear. Primero, se cortó el vapor que iba a las turbinas, y los generadores no pudieron producir la energía suficiente, como había ocurrido en los experimentos anteriores. Por ello, el refrigerante dejó de llegar al reactor, y el vapor se acumuló en las calderas hasta que una de ellas explotó, abriendo un agujero en el techo de la nave del reactor, dejando al descubierto las barras de grafito. El grafito se sobrecalentó y al contactar con el aire explotó, provocando una segunda explosión más fuerte. El material radiactivo quedó expuesto y se extendió por toda la atmósfera. Los bomberos de la central y del pueblo de al lado acudieron al enterarse de la explosión, pero desconocían el peligro que corrían y que morirían semanas más tarde. Apagaron todos los fuegos, excepto el del reactor 4, que no se apagó hasta el 10 de mayo. Al principio nadie sabía de las consecuencias radiactivas que había tenido esta explosión. 600.000 personas participaron en la limpieza de la zona y se llamaron liquidadores. Podían estar dos o tres minutos en la zona para no sufrir radiaciones. Alrededor de 60.000 liquidadores murieron y 165.000 enfermaron. Pripyat estaba a 3 kilómetros de la central y se había creado para sus trabajadores. En él vivían 53.000 personas. Después de la explosión los habitantes seguían durmiendo. De hecho, hasta 24 horas después de la explosión no fueron desalojados y tampoco se les avisó de los peligros que corrían, empujándoles a la muerte. Estuvieron algo más de un día expuestos a inmensas cantidades de radiación. Al mediodía, sobre todo niños, comenzaron a enfermar y los médicos empezaron a sospechar. Cuando llegaron los científicos confirmaron lo que se temía y en la mañana del 27 desalojaron al pueblo diciéndoles que podían volver tres días después. Para el 5 de mayo todos los pueblos de alrededor habían sido desalojados. Curiosamente, al principio el accidente no tuvo ninguna repercusión en los medios de comunicación. Las consecuencias han sido inmensas. 30 personas murieron directamente a causa de la explosión, pero 600.000 personas murieron o enfermaron debido a la radiación. Las enfermedades causadas van desde las malformaciones hasta cáncer y muchísimos problemas en los diferentes órganos. La radiación se extendió por gran parte de Europa, pero los territorios más afectados fueron Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Días después se empezó a construir un sarcófago para evitar la radiación al exterior. Una tarea muy complicada por la radiación que se seguía emitiendo. Ahora se está construyendo otro sarcófago que tapa el reactor, con capacidad de aguantar 100 años más, porque el anterior ya se estaba agrietando. De todas formas, la zona permanece vigilada y está prohibido el paso en un radio de 30 kilómetros. 31 años después todavía queda mucho para acabar con la radiación nuclear. Aunque ahora hay nuevas especies, animales y vegetales viviendo en la zona, los científicos estiman que hasta dentro de 2.000 años los humanos no podrán volver a vivir en la zona dañada. Aunque hay gente que volvió a sus hogares y vive ahí a pesar del riesgo de la radiación. Con este accidente y el posterior de Fukushima, la sociedad se plantea si el mantenimiento de centrales nucleares compensa el peligro que supone para la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.